Y compraré, compraré, aquellos pies... También continuamos con Rosario, viendo un poquito, bueno, cómo cuidar nuestro corazón, la importancia de la alimentación, la importancia del deporte, la importancia de saber que este órgano vital que sostiene la vida necesita determinados cuidados, que cuanto antes se lo brindemos es mejor. Por eso todas estas talleres y encuentros que se hacen tienen por centro a nuestros niños, ya que si ellos aprenden la valoración, la importancia y también a tomarle el gusto de comer sano, de realizar deporte, luego tendrán una calidad de vida a lo largo de toda su vida. Y también tiene por objetivo que nuestros chiquitos son muy buenos a la hora de transmitir la experiencia que han vivido a sus adultos. Y bueno, y si nos referimos a los adultos, de 30 y 69 años, estamos hablando de casi la cuarta parte también, tiene sobrepeso y obesidad. Y eso implica un factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Diabetes también, cáncer sin duda. Y bueno, son cifras que preocupan. Sin duda, además se suma, me imagino, a la falta de ejercicio. Porque si todavía uno tiene 2 o 3 kilitos de más, está acostumbrado a comer comidas, que te quedas pesado con esas comidas, como que te sentís distinto, te sentís diferente si consumís un tipo de alimentos y otros, y todavía te sentás. Absolutamente, sí. De la mano con lo que es la promoción de la alimentación saludable, está lo poquito que podamos movernos, sumando el movimiento día a día, vamos a ser más beneficiosas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, la actividad física va de la mano de la alimentación saludable. Y cualquiera de las dos cosas te hace sentir bien. Son sumamente motivadoras, te combaten el estrés, que es otro factor de riesgo en nuestra sociedad y a nivel mundial importantísimo, y que juega en contra de lo que es la salud, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir hablando de movernos más también. De dejar nuestros vehículos, de hacer las compras, de evitar los llamados telefónicos para pedir los alimentos y cocinar en casa. Yo sé que suena fácil, decirlo es fácil, y después a la hora de planificar y organizar los tiempos los tenemos en contra, porque a veces es un tema de tiempo para lo que uno recurre a esos recursos, ¿verdad? Que son más facilitadores y más atractivos, pero que también tienen su costo económico y su costo a nivel de la salud. Entonces, bueno, es importante, bueno, el equilibrio, ¿verdad? Y volviendo a lo que decías de la actividad física, subir escaleras, la jardinería, sacar a pasear nuestra mascota, bicicletear con los chicos, y bueno, y las compras o el paseo recurriendo a las caminatas son también fundamentales. Y por poco que podamos hacer, lo que agreguemos siempre va a ser mejor que estar mucho más tiempo, es lo que se va aumentando, ¿no? El tiempo, que estamos quietos, sentados, frente a la tele, frente a la computadora, o con el teléfono también, son atractivos que van a encontrar nuestra salud. Sí, también, Rosario, pienso que somos seres de hábito, porque también nos parece difícil, porque al tener un hábito de cómo todo más cómodo, más rápido, más como estructurado, el incluir una alimentación casera, el incluir el ejercicio, implica un cambio de hábito, implica como un gran desgaste en organizar y pensar todo lo que uno está haciendo de nuevo. Pero después, es como cualquier otra cosa, digo, después que uno ya se organizó, que ya pensó, que ya vio cómo puede cocinar, que aprendió recetas, o sea, como que implica todo una infraestructura nueva, el ponerse en movimiento para lograr eso, pero después es algo más de la vida que ya uno ni se acuerda, ¿no? Exactamente, sí, es así mismo. Siempre el inicio, el arrancar cualquier actividad que uno quiera emprender, siempre cuesta esa decisión, ese dar el primer paso, pero después que lo das y que probás cómo te sentís y los resultados que te da, bueno, se hace más fácil mantenerlo, por más que después a veces dejemos, volvamos, pero por lo menos lo conocemos, sabemos los resultados que da, los beneficios que tiene y, por supuesto, somos seres de hábito, como decía, de rutina y, bueno, que nos tenemos que también hacer la autocrítica y de qué es lo que queremos para nuestra vida, ¿no? Chances grows tenner, there ain't no hiding place, from the father of creation, saying, One love, what about one heart, what about the let's get together and feel all right, and plea into mankind, One love, one heart, Give thanks and praise to the Lord.